Desde el Gobierno de España y en este caso a través del Ministerio de Industria y Turismo vamos a hacer todo lo posible para encontrar una solución industrial a la actual situación de la planta de bimbo en Valladolid. Tal y como ha quedado constatado en la reunión que se ha mantenido esta mañana en la cual han participado las tres administraciones públicas, Gobierno de España, Junta de Castilla y León y Ayuntamiento compartimos una misma visión y objetivo que nosotros que la búsqueda de soluciones y alternativas para esta planta. En este sentido, todas las partes nos hemos emplazado a mantener de forma constante varias reuniones a través de una mesa de trabajo formada por la empresa y las tres administraciones en las cuales se abordarán posibles líneas de trabajo y soluciones a estudiar.